La Guayabita La Guayabita La Guayabita Dame tu Guayabita Dame la bien madura Si tu guayab es verde No tiene sabrosura Dame tu Guayabita Dame la bien madura Si tu guayab es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube Al árbol de ese guayabo Y corta la más madura Y deja la más verdura Sube, sube, sube Al árbol de ese guayabo Y corta la más madura Y deja la más verdura Y el puro saborcito Al estilo Fortaleza Blastegue Eso no vale Bien Mover esa cadera Y que bonito se baila Nosotros estamos a punto De retirarnos Nos dejamos en las buenas manos Del grupo Andariego De Adán Cortés Y nada más Y nada más Gracias por ver el video